En la premiación de este partido amistoso que disputaron América y el Fútbol Club Barcelona, ganó el América 3 por 2 y la gente del América está feliz. No solamente el título de liga, sino que cuatro días después está enfrentando uno de los mejores equipos del mundo, que, cierto, hoy jugó pertenece con equipo juvenil y al cual el América ha derrotado 3 goles por 2. Dos de Quiñones y uno de Henry Martin. 3 a 2 el triunfo del América sobre el Barça. Y con esto el América cierra un año brillante, futbolísticamente hablando, como campeón del fútbol mexicano y ya preparando lo que será el próximo torneo, la defensa de su título. Les saludamos en compañía de Rafael Puente, David Feitelson y Marc Crosas. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, gracias a Dios. Buenas noches a todos. A ver, obviamente es un partido al que hay que darle el justo valor de ganarle un histórico como lo es el Barcelona, pero en un contexto favorable, aunque el partido no se jugó en un contexto favorable para ninguno de los dos equipos. Barcelona jugó ayer, imagínate. Ayer jugó en España. Y el América, pues por cuestiones lógicas y muy merecido lo tienen, pues todavía traían confeti varios futbolistas en el pelo. Sí, claro. David Feitelson, David, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, André, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Saludos para Rafa, saludos para Marc. Marc, sí, yo creo que el América cierra un año bien, como debe hacerlo, ganándole el Barcelona, pero sí hay que decirle a los americanistas que tengan los pies en la tierra. Ya veo algunos por ahí en redes sociales que empiezan a despegarse, que le han ganado el Barcelona, que el América es un superequipo. A ver, es un Barcelona que para ellos creo que ahora mismo son casi las cinco de la mañana. Es decir, fisiológicamente este equipo no ha dormido, es desvelado, hoy llegaron, hoy mismo se van. La realidad, con todo respeto, es que el Barcelona vino por los cinco millones de dólares. Porque el Barcelona está en quiebra y necesita dinero. Marc Rosas, Marc, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien, André. Y a ver, hay muchas más situaciones. Jugaron, creo que seis o siete futbolistas de 17, 16 años, que habitualmente están en esa línea del primer equipo. Pero primero quiero felicitar a David, porque desde que llegaste a Televisa, son puras buenas noticias para la América. Un título le ganan al Barça, traes torta bajo el brazo. Torta bajo el brazo, y espero que llegue un bono pronto. Vamos a escuchar a Xavi Hernández, el técnico del Barça, acabando el partido. Compañeros, con Xavi Hernández, Xavi, muchas gracias por tu tiempo para tu DN. ¿Qué conclusiones sacas del espectáculo que tuvimos hoy en el terreno de juego? Bueno, yo creo que se ha visto un gran partido, ¿no? Tanto América como Barcelona han ofrecido espectáculo, ocasiones, goles, y por nuestra parte, oportunidades para gente joven, muy joven. Y los más veteranos, lógicamente, jugamos un partido ayer, estábamos cansados, pero creo que la gente ha disfrutado, ¿no? La que ha venido al estadio y los que han estado en la televisión. Así que era un placer siempre estar aquí en Estados Unidos. Y mucha gente, muchos fans, espero que hayan disfrutado. Muchos futbolistas muy jóvenes que tiene Rafael Márquez, un mexicano, en el Barça Athletic. ¿Qué conclusiones sacas de estos hombres que entrenan en el día a día a Rafael Márquez? Bien, Rafael se está formando muy bien. Creo que estamos haciendo un gran trabajo. Hay futbolistas que no les toca y que ya están en el primer equipo, 16, 17, 18, 19 años. Es muy pronto para ellos, es mucha responsabilidad. Pero el club tiene esta situación, ¿no? Situación difícil que tienen que cogerla, la responsabilidad. Así que contentos de que haya gente como Rafa formando a estos futbolistas. ¿Este tipo de partidos le suman o le restan al Barcelona? No, le suma. Está claro, ¿no? La situación económica del club nos tenemos que adaptar. Y nos suma porque al final nos ofrecemos a la gente, al público, otra vez en Estados Unidos, que siempre nos reciben muy bien, con mucho cariño y mucha estima. Así que sí, sí, nos suma mucho. Y la última, ¿qué piensas del América, actual campeón de México, que vienen también de festejar su título número 14? ¿Qué encontraste en este equipo americanista? Bien, muy buen equipo, equipo intenso, equipo muy bien dotado técnicamente, que no te regalan el balón. No es casualidad que hayan quedado campeones, así que les auguro un buen futuro. Muchas gracias, Xavi. Gracias. Las palabras de Xavi Hernández, compañeros. Políticamente correcto, Xavi, el técnico del FC Barcelona, Marc. Si el Barça no estuviera quebrado financieramente, ¿hubiera aceptado este tipo de partidos? En estas fechas, no. No. En estas fechas, imposible. Y menos en la situación en la que se vivió jugando ayer. Porque no solo es, a ver, y él lo decía, algunos estaban cansados. En una situación normal, ideal, hoy no juegan esos futbolistas. Es imposible que menos de 24 horas después o 24 horas después estén jugando otro partido. No existe a nivel profesional eso y está claro que no. Ahora, entendiendo la situación, pues la tienen que tomar. Y había descontento dentro del grupo, no les gustaba la fecha. Bueno, es que si igual hubieran ganado los dos partidos de la fase de grupos de Champions contra Royal Antwerp y Shakhtar, sumaban 5.6 millones de euros más a las arcas del club. No lo hicieron, perdieron esos dos partidos y los tuvieron que recuperar de alguna forma con estos 5 millones de dólares del día de hoy. En Dallas, en la semana de Navidad. ¿Cómo viste a los juveniles que maneja Rafa Márquez? Muy bien, muy bien. Y creo que es una gran oportunidad también para nosotros para darnos cuenta de lo que hace Rafa Márquez. Que quizá con la lejanía, obviamente no tenemos por las circunstancias la opción de ver el día a día de su equipo, del Barça Athletic. Tiene la mayoría de sus jugadores y Xavi hacía hincapié en eso de 16, 17 años. A mí, y en lo personal, cuando me tocó estar en el Barça ver, éramos de 18, 19, 20, ¿no? Ahora parece que las generaciones van avanzando mucho más y está claro que hay un muy buen equipo, mucho talento, que lo está aprovechando Xavi también de alguna forma. Y el trabajo de Rafa está siendo espectacular. Rafa, da la impresión por momentos que el Barcelona prefiere recibir un gol antes que poner en juego la pelota, ¿no? Si no es saliendo tocando la pelota, ¿está prohibido eso en el Barça? Bueno, el ADN del Barça exige eso, ¿no? El privilegiar la pelota, sacar la pelota limpia del fondo. Y estos jóvenes, pues, no es la excepción, así se educan. Ahora, a mí me gustaría la opinión de Marc, entendiendo que creo que si alguien tiene autoridad para hablar de lo complejo que es el entorno del Barcelona, el presente de Xavi no es el mejor, está lejos de serlo, hay mucha incertidumbre en torno a él. De hecho, hasta se especula que uno de los posibles sucesores en caso de que destituyan a Xavi sería Rafa. ¿Qué tanto es...? A ver, obviamente se toma en cuenta que ayer jugaron el viaje, que prácticamente ni durmieron, pero cuando el Barcelona se planta en cualquier cancha, sea cual sea el rival y sea cual sea el contexto en el cual se dé ese partido, está obligado a no perder. Y hoy, ¿qué tanto puede sumar a ese incierto presente que vive el Barcelona? Hoy no sumaba para nada este partido. Más que dinero, ¿no? Bueno, dinero, él lo dice, pero los que quieran pegarle a Xavi van a aprovechar también esta derrota para seguir pegándole a Xavi, a pesar de las circunstancias que hemos hablado, ¿no? El Barça no le gana ni a un equipo de México, ¿no? Eso es lo que van a decir los que quieran pegarle. La situación, y yo creo que él también ha sido muy inteligente, el dar pocos minutos a los titulares, el aprovechar con los jóvenes, y ahí me parece bastante importante lo que hace. Entiendo que este viaje no le sumaba a nadie más que a las arcas económicas del club. Ahora, ¿el América ha sido un buen año, David? Sí, mira, a ver, Andrea, este tipo de partidos a mí me parece que son, uno diría, son buenos para el fútbol mexicano. El de hoy no sirvió. No, no, no. El de hoy no sirvió. No, nada. Tiene que llegar, a ver, enfrentar equipos europeos es bueno, pero no bajo estas circunstancias de que lleguen el mismo día, jueguen apresuradamente, vayan por el dinero y regresen a sus tierras. No le sirve, no le exige al fútbol mexicano. Tuvimos hace unos días un fracaso rotundo del León en el Mundial de Clubes. Correcto. Que quería jugar contra el Manchester City, un partido que iba a ser de carácter oficial, no como este, y que podía ayudar un poco para medir, pues, qué tanto ha avanzado, qué tanto se ha detenido el fútbol mexicano. Pero, lamentablemente, este partido, ¿qué conclusión podemos sacar? El América festejó su torneo, le ganó a un Barcelona desvelado, un Barcelona que vino por el dinero, un Barcelona que no quería el partido. Es más, si le quieres decir al Barcelona Athletic, tampoco pasa nada. Sí, y juvenil, ¿eh? Porque con 16, 17 años, cuatro de los futbolistas que aparecieron vienen de jugar el Mundial Juvenil Sub-17, que nosotros lo tuvimos hace unos días. Estoy de acuerdo en lo que dices en referencia a León, pero León hoy dista de ser el mejor equipo del fútbol mexicano. Sí, de acuerdo. Si pusiéramos al América a competir contra el Uruguay o contra cualquiera de esos, quizás sería una situación diferente, ¿no? Por cómo se dan las buenas... Contra el Uruguay, sí. Contra el Manchester City, no. Bueno, lo vimos, pero no. No, no, no. Hay un mundo de... Estamos hablando del mejor equipo del mundo, quizás, el Manchester City. Sí, pero el Tigres, en su momento, cuando lo hizo, compitió. Rayados, en su momento, contra el Liverpool, compitió. O sea, para mí, a América o Tigres le hubieran podido jugar de manera más decente y hasta ganarle al Uragua Reds japonés en el Mundial de Clóveres. Hubieran peleado de una manera distinta. Un Uragua Reds que ni las manos metió contra él. Es que hay niveles y hay jerarquías y eso tampoco está mal decirlo. Es lo que es y punto. Bueno, pero el León se vio pésimo. No, muy mal, muy mal, sí. Digo, tan es así que le terminó costando el trabajo al Nicolás Barcamón. Ahora, coincido contigo, David, este partido, pues es que sí. Obviamente, la oportunidad de enfrentar un equipo histórico como lo es el Barcelona siempre se agradecerá. En este contexto, te sirve de nada. Lo único bueno es la noble causa, ¿no? Que al final esto es en beneficio de todos los damnificados por el Huracán. No, y para el futbolista de la América también, que acaba de ser campeón. Ahora, imagínense una situación que quizá te habría gustado un poco más, que la América llegara no ganando la final contra Tigres. Imagínate el despropósito de partido que habría sido esto. Unos perdiendo una final tres días antes y los otros acabando de jugar el día anterior. Para los futbolistas de la América, que algunos quizá preferirían estar de vacaciones, ya desde el domingo, esto yo creo que es un gran premio, porque no todos los días juegas contra el Barca. Por eso insistimos también, Marc, Rafa, André, insistimos en que el verdadero fogueo del fútbol mexicano a nivel de clubes está en Sudamérica. ¿En Copa Libertadores? Correcto, porque los equipos europeos no van a competir con los mexicanos cuando vienen acá. Vienen realmente a jugar, vienen de pretemporada. O de la América también ganó al Real Madrid. O vienen bajo este tipo de contexto. Por eso siempre hemos dicho que la Copa Libertadores, que la Copa Sudamericana... Hoy se hace semioficial la llegada de Luis Suárez al Inter Miami. Hoy no sería un parámetro, un Luis Suárez lejos de su mejor momento, un Messi lejos de su mejor momento, un Sergio Busquets lejos de su mejor momento. Pero hoy la MLS te lo demostró en la Leeds Cup con características y condiciones complicadas también. No, no, estoy de acuerdo, pero nada que ver con lo que... A ver, lo de la Libertadores... Es que Libertadores pongamos escenarios. Una cosa son los equipos brasileños, los equipos argentinos y poco más. No, pero igual, a ver, métete a la cancha de Colo-Colo y hazle partido. Tiene una complejidad. Pero con las situaciones y condiciones. Ahora, ese tema, yo creo que no hay un miembro de la familia del fútbol mexicano que no esté consciente de que es lo ideal. Bueno, aquí tenemos uno. No, no, no. No, Marc quiere que se juegue el plan. Prefiere la Leeds Cup a la Copa Libertadores. Es que para mí, a ver, para mí, y entendiendo el contexto, no la Leeds Cup, sino una Leeds Cup bien organizada, pero entendiendo el contexto, el fútbol que vemos en la MLS, en los Estados Unidos, en algunos casos, no en todos, se parece mucho más a lo que podemos encontrar a las condiciones de Europa, en dinamismo, en tipo de futbolista, en biotipo de futbolista, en condiciones de rapidez en el juego. Para mí sí, la Libertadores es infumable hasta los cuartos de final, semifinal. Infumable. Pero no sabes lo bien que le hacía el fútbol mexicano competir en ese fútbol. Claro, pero por las condiciones que dice Rafa. Sí, claro. De ir a canchas totalmente equilibradas. A ver, es que hasta para ir a la cancha de la Alianza de Lima, ya significaba otro tipo de mentalidad para el fútbol mexicano. Empezando por el arbitraje, que era lo que nos quejábamos y llorábamos, que nos acuchillaban a donde íbamos. Yo no digo que la Leeds Cup mejorada, que estoy convencido que la van a mejorar, puede enriquecer. Ahora es en julio, Rafa. Ni la mitad de lo que te suma la Libertadores. Ahora es en julio y agosto. Sí, la calendarización también será fundamental, ¿no? Sí. Porque si algo no estuvo bien en la pasada edición fue la calendarización. Las fechas en que pusieron. Ahora, si tú me preguntas si el partido de esta noche sirvió para medir qué tan... Pues es que no me sirvió para nada, perdóname. Yo no puedo decir que realmente el campeón del fútbol mexicano puede de alguna manera en una liga española llegar a competir con los grandes equipos de la liga española. ¿Lo disfrutaste como espectador, un partido abierto en el que vimos acciones ofensivas? Yo creo que sí, eso lo disfrutamos. Sí, eso está bien, pero no es un parámetro de evaluación. Para acabar pronto el Barcelona, no tengo el dato exacto, pero se han enfrentado, no sé, cinco o seis veces, una sola vez en un partido oficial, le metió cuatro el Barcelona al América y le pasó por encima. 2006 en Yokohama. Bueno, Rafa. Mundial de clubes. Tuvimos también un encuentro en Miami donde Marco Fabián de la Mora se comió a Messi y tuvo una noche fantástica y no le ganó Chivas 4-0 al Barcelona. 4-1. 4-1 al Barcelona. Y tampoco medimos a Chivas en ese momento como un equipo cercano al Barcelona. No, no, no. Ahora, para el América es cerrar bien el año, Rafa. No, extraordinario, pues qué mejor forma. A ver, obviamente era mucho más importante obtener el título que ganar este partido. Pero, pues quieras o no llegas tras el festejo contra el Barcelona, como sea que esté y le ganas, pues al final eso siempre enriquecerá de alguna forma a la confianza de este equipo que obviamente ya está pensando, y lo dijo así el propietario y es lo correcto, en un equipo de tanta historia y tanta exigencia como América ya están pensando en la 15. Oye, André, bueno, después de nada más el tema, no se llenó el estadio hoy, ¿no? Sí, mala entrada para los organizadores, ¿no? Sí. Volvemos a Dallas a escuchar a jugadores del Barça y del América. Bueno, nos encontramos con Lamin Yamal, futbolista del Barcelona, muy joven. ¿Qué te pareció el partido de hoy contra el América? Bueno, fue un buen partido de los dos equipos. Es un orgullo siempre jugar aquí ante la afición del Barça en Estados Unidos y nada, muy contentos. ¡A las águilas del América! ¿Te gustó tu actuación? Me parece que hoy has demostrado, y lo decíamos en la transmisión, no importa la edad, importa el talento, ¿no? Y me parece que hoy demostraste tu talento. Bueno, he tenido algunas pérdidas que tengo que mejorar, pero sí, contento con el partido. ¿Qué nos puedes platicar tú como futbolista joven? ¿Qué tanto se te acerca Rafa Márquez, que es un mexicano que está allá trabajando con el Barça Athletic? Bueno, el año pasado lo pude tener en algunos partidos, entrenador en el Barça Athletic y nada, muy buen entrenador que me apoyó mucho y me ayudó mucho. ¿Qué te pareció el América de México como rival? Muy buen equipo, me sorprendió mucho y nada, muy buen equipo la verdad. Muchas gracias por tu tiempo. A vosotros. Bueno, las palabras de Lamin Yamal, un futbolista joven con mucho, pero mucho talento que hoy quedó clarísimo. Marc, tiene 16 años, ¿no? Es el futbolista más joven en anotar en la historia del Barça, en debutar en la historia del Barça, en selección española también, en debutar y en anotar. Y busca el récord histórico de la Champions, en ser el más joven en anotar también, que por ahora lo tiene en su patio. Pero veremos si en octavos lo puede lograr. Nosotros acá andamos locos por un Memo Martínez que tiene 29 años, juega en Puebla. Pero está bien, está bien. Bueno, compañeros, estamos con Julián Quiñones. ¿Qué exhibición hoy otra vez de tu parte para ganarle a Barcelona? Que no todos los días se juega con un partido de este nivel, ¿no? Sí, claro, contento de marcarle el gol al Barcelona. Creo que para la anécdota con los hijos va a ser una historia muy buena, y bien por el equipo, el equipo se mostró bien. A pesar de venir de tres días de descanso, el equipo se mostró bien, jugó bien, jugó este partido a la altura como un campeón de México. Donde se para el América es fiesta, llegó la 14, ahora le ganan al Barcelona. Mejor imposible cerrar el año, ¿no? Sí, claro, cerramos el año muy bien. A pesar de todo, creo que el equipo se mostró muy bien, ¿no? Terminamos con una buena exhibición de fútbol, que es lo importante, que es lo que siempre quieren los profes, y hoy se dio, se dio también en el torneo mexicano, y muy contento por la actuación del equipo. Siempre me imagino que como futbolista mexicano, pues quieres que nuestra liga se ponga en buen nivel. Entiendo algunos factores de descanso, pero ¿qué tanto viste ganarle a este Barcelona? Bien, yo creo que, como tú dices, ganarle al Barcelona es algo muy grande, a pesar de ser un amistoso. La verdad que se vio muy bien el equipo, y para que los equipos mexicanos también sepan que nada es imposible, ¿no? Entonces, nada, agradecido con Dios, con el equipo. Ahorita lo que queda es ir a descansar, disfrutar con la familia, recargar pila para esperar el próximo torneo mexicano. La última, que se agarre el fútbol mexicano porque este América pinta para ser un equipo de época, o vamos con calma. Sí, vamos con calma. Lo primero ahorita es ir, como te digo, descansar, recargar pila con el equipo para volver al próximo torneo de la mejor forma, y corregir también errores que se hizo en este torneo que acabamos de ganar, porque todas las cosas no son perfectas. También tenemos que ajustar muchos detalles, entonces esperamos volver de la mejor forma. Muchas gracias, Julián. No, gracias a ti, hermano. Las palabras de Julián Quiñones, el mejor futbolista de este partido. Bueno, vamos a revisar lo que pasó esta noche en Dallas, en el Cotton Bowl. ¿Qué pasó hoy, Mark? ¿Qué pasó que abrió el marcador la miña mal con una jugada ya habitual en él, no? Estas conducciones, tiene poco de fortuna en la definición porque le pega ahí mal realmente, y acaba evitando con ese bote la barrida de Israel Reyes y sorprendiendo también a Malagón. Pero un partido bastante abierto en general que nos ofrecieron los dos equipos una muy buena respuesta. Aquí Israel Reyes como anticipa siguiendo a Mark Guigo hasta el centro del campo y la asistencia de Leo Suárez, ¿no? Rafa como a Malagón ahí le entrega el balón a Zendejas. Sí, la pelota de Leo a Zendejas y después el muy buen gesto técnico y el recurso de Julián Quiñones, ¿no? Que está claro, que confirma que vive un gran momento. Hoy Julián, por cierto, jugando por dentro, ¿no? Ha jugado las cuatro posiciones de ataque en este semestre. Y cumplen todas, ¿no? La realidad es que estamos, creo yo, ante hoy por hoy, puede ser el... Y mira que está competido esa distinción, el futbolista más importante de la América. Y después Mark Yu, que debutó en su presentación en la liga, hizo gol en su debut y hoy demuestra ese olfato goleador. Este Mark es uno de los que participó en la pasada justa mundialista sub-16. Correcto, así es. Una gran combinación ahí con Héctor Ford. Una pregunta, Mark. De los juveniles que hoy presentó el Barça, ¿veremos a muchos jugar en primera división? Son los que se llaman Mark. Ajá, ¿no? Ah, sí, cómo no. No sé si en el Barça, pero van a jugar todos en primera. Es que todos. Pero no estoy diciendo que en el Barcelona. No, no necesariamente en el Barcelona. Pero van a terminar jugando en algún lugar. Condiciones las tienen, ¿no? Y lo decía Xavi, de 16, 17 años, para estar en una situación así, tienes que tener calidad. Además de muy buenas condiciones físicas. Lo veíamos con Cubarcy, el central de 16 años, también competir, aunque se equivoca, en la acción del segundo gol de la América con un Julián Quiñones, que físicamente ya hemos visto lo que es. Pero no solo es debutar, no solo es llegar, es tener también la fortuna y que todo te acompañe alrededor para que puedas quedarte. O sea, no todos son Xavi, Iniesta, Puyol, Messi. No, no, no. No es fácil mantenerse 10, 15 años en el primer equipo del Barça. Pero podemos decir, Martí, es un... A ver, se había agotado un poco la masía. Estaba la fábrica del Barcelona como... Entendemos que también la época post-Messi siempre es complicada, ¿no? Para el Barça. No le digas la fábrica porque hieres susceptibilidades. ¿Ah, sí? La fábrica es la otra. La fábrica es la del Madrid, entonces... Yo, la verdad, como no estoy ni acostumbrado a ese idioma, me importa un cacahuate. Yo digo... Si no me equivoco, fábrica es castellano. Si no me equivoco. Las fuerzas básicas. La cantera del Barça. La cantera del Barça estaba un poco detenida. Tuvo que corregirte un catalán. De acuerdo. No, no, ningún problema. Se van a bajar la gente de Pumas también ahora. La cantera del Barcelona realmente estuvo un poco detenida en ese proceso. ¿Hoy la ves ya revitalizada? Eh, sería ventajista decirte que sí, porque obviamente hay muchos futbolistas, y lo decía Xavi, por la situación económica que vive el club, quizá voltean con más facilidad a casa en vez de tener que voltear hacia otro lado cuando hubo épocas que fichaban a cualquier futbolista, estuviera o no preparado para jugar en el FC Barcelona, pero también hay un tema generacional. Hay muy buenas camadas, hay muy buenas generaciones que lo estamos viendo ahora con cinco o seis futbolistas que estaban en el Mundial Sub-17, que ya están en dinámica de primer equipo y otras que por fortuna o por condiciones que se dan, por naturaleza, no aparecen. Nosotros queremos un Xavi, un Iniesta, un Messi, queremos ese tipo de jugadores, un Busquets. Eso lo decía Xavi ayer en conferencia de prensa post-partido victoria contra la Almería y creo que hay que remarcarlo. Repetir lo que se vivió en esa época del 2008 al 2011, 12, 13, 14, 15, luego con Luis Enrique, incluso, es prácticamente imposible por los futbolistas que había. Ahora, con la calidad que hay, que pienso que hay futbolistas jóvenes que se pueden aprovechar mucho, los de experiencia y sobre todo con la dinámica que ha mostrado el Barça en algunos partidos, el Barça puede competir de alguna forma con los grandes equipos, al menos de España, lo hizo la temporada pasada. Repetir lo que vivimos yo creo que es imposible. Dime una cosa, ¿cuándo volverá el Barça a pelear por una Champions? ¡Epa, ese silencio! Llevamos ya... Va a pasar mucho tiempo. Llevamos mucho tiempo. Hoy no está para pelear. Reacciona, Mar. Reacciona, Mar. Y con la crisis que vive... Te quedaste en shock, Mar. Es que, ¿qué respondo? No lo sé, si realmente hoy no se ve. Es un equipo que se mide en Europa. Y tú hablas de la Masía. A ver, está claro, los últimos referentes de la Masía, que sus expectativas para mí fueron muy altas y ojalá a la Min no le pase lo mismo. Ansu Fati hoy está en el Brighton. Ya no está ahí. Podemos recordar a Delofeo, podemos recordar a Tello. Con muchas circunstancias de lesiones, ¿no? O sea, lo que voy es que del Barcelona sí surgen muchos futbolistas, pero que hagan carrera en el Barcelona, ahí es donde sigue el embudo. Ahí le ronca. Ahí hay una gran diferencia. Pero, a ver, hay unos chicos que hoy realmente lucen interesantes para hacer carrera. Sí, sí. A ver, está Alejandro Valdes, está Gaby, está Pedri, aunque no es canterano como tal. No es canterano, sí. Ronald Araujo, o sea, futbolistas hay. Bien, muy bien. Creo que muy parecido a lo que buscamos nosotros. No tiran en la pelota. Equipo ofensivo que presionan alto, que te igualan hombre al hombre. Bien, no rifan el balón. Me gusta, me gusta la propuesta del entrenador, de América, futbolistas muy bien dotados técnicamente, ¿no? Futbolistas mexicanos siempre han sido así a lo largo de su historia, por lo tanto, siempre es difícil jugar contra un rival que no rifa el balón, que quiere, que va al ataque. Bueno, creo que se ha presenciado un buen espectáculo. Xavi Hernández, sumamente cuestionado, Marc, en estos días. Sí, 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 es una realidad, sí, como hablamos de la exigencia constante hacia la América que acaba de ser campeón y ya le pedimos la decimoquinta, la realidad es que el Barça se olvida pronto que hace un año y medio no competía por absolutamente nada. Ahora me preguntabas cuándo ganará la Champions. Bueno, hace año y medio no nos imaginábamos ni que ganara la Liga. Le ganó hace un año la Supercopa al Madrid con un nivel espectacular, con Gabi, con Pedri, con buenos futbolistas que entusiasmaban de alguna forma al aficionado culé, acaba ganando la Liga teniendo en algún punto 14 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, le saca 10 al final de la Liga, hoy ya no sirve. Eso no, hoy tiene que mantener, hoy tiene que recuperar el nivel que mostró en algún momento, sobre todo lo que tiene que mejorar es la solidez defensiva porque el Barça ha recibido 21 goles, si no me equivoco, ya esta temporada en Liga, cuando la temporada pasada en toda la Liga recibió solo 20, la situación defensiva es complicada. Algún problema hay por ahí. Oye Rafa, y del otro lado, el América va a tener una mini pretemporada, va a ser complicado el arranque de torno para el América por el tema del descanso, ¿necesita refuerzos? Pues mira, a ver, por lo pronto van a reportarse en dos grupos distintos, entiendo los que más minutos tuvieron los titulares, si es que así se les puede llamar, van a reportar hasta el 8 de enero, es decir, no van a estar en el debut del América visitando Tijuana contra Cholos. Sí creo que América, se habla mucho de posibles salidas del cabecita a Monterrey, de Richard a Monterrey, bueno, la de la Jun, pues ya apunta la baja confirmada porque se retira, pues el América necesita evidentemente fortalecer, decía Yardine que por lo visto están buscando generar competencia y fortalecer el plantel en las dos laterales, obviamente como prioridad del lado izquierdo. Emilio Lara también se habla de que pueda salir, entonces ahí necesita... Fuentes ya está muy veterano, ¿no? Sí, Fuentes... Lo renovaron por seis meses más. Así es. Pero sí creo que ahí... Y del otro lado perdió a la Jun. Perdió a la Jun, exactamente. Y necesitas a alguien que apriete a Kevin Álvarez, en esa zona al menos... Ah, no, bueno, claro. No, y en caso de que se vaya Richard, necesitas a alguien que apriete a Jonathan y a Fidalgo. Pero ahí dices lo de Fuentes, sí está veterano, Fuentes en números y en estadísticas es de los mejores laterales en la liga. Ah, no, está claro, está claro, pero... Necesitas a alguien que lo apriete, para mí el que no está para esa posición es Chava Reyes, no ha estado a la altura. Lo decía Ricardo Peláez y creo que tiene razón, un equipo como la América no puede dormirse después del campeonato. No, claro, para nada. Tiene que volver a revisar el plantel y decir a ver dónde lo puedo apuntalar, qué traigo aquí, qué hago acá. Mira el ejemplo de Tigres. Antes de jugar la final, Tigres ya tenía a Bruneta. A Bruneta, de acuerdo. Y tienen una CONCACAF Liga de Campeones y una posibilidad de ir al Mundial de Clubes con un equipo realmente que pueda ser posible. Ya un Mundial de Clubes con más equipos, ¿no? Sí, sí, claro. Con nuevo formato, sí, que se va a jugar en el 2025. Conclusiones, señores, de lo que pasó hoy en Dallas, Texas, Marc Rosas. A mí me gustó, yo lo disfruté. ¿Te gustó el partido? Un poco competitivo en cuanto a lo que se jugaban, en la situación, los dos querían estar de vacaciones, pero ya que estaban, yo creo que cumplieron y con creces ambos equipos. Rafa, digo, por momentos fue una cáscara, esa es la realidad y es normal que así se diera el partido, tampoco me esperaba mucho. Sobre todo, a ver, si algo distingue a estos equipos jugando serios es la intensidad y la intensidad de hoy estuvo muy por debajo de lo que normalmente ofrecen y es comprensible al 100%. Tenemos al técnico de la América, el señor Yardini. Bueno, un sueño, un sueño hecho realidad. Después de tanto tiempo que el club estuvo peleando por conseguir la 14, se pudo conseguir, se sufrió mucho, fue un proceso muy, muy largo, tanto para mí que llegase un año y medio, donde, bueno, no tuve muchos minutos, pero como siempre he dicho, no es porque estés aquí, ya sabes que, bueno, gracias a ti, a la confianza del míster, pude obtener esos minutos, pude ser feliz como futbolista, pude volver a vivir la vida como se dice y como te digo, un hecho, un sueño hecho de realidad. En mi vida pensé que lo hubiera podido conseguir en el Estadio Azteca con toda nuestra gente, en una noche yo creo que va a ser histórica y que siempre vamos a recordar. Sí, obvio, ya lo he dicho muchas veces, esta dedicación va a dedicar especialmente a mi papá, ¿no?, que él fue el que me inculcó lo que es amar a la América, lo que es ser americanista, los valores que tiene este club y como te digo, yo sé que desde el minuto uno que llegué a Coapa, él estuvo presente en todo mi proceso. Y del partido de hoy, partido con muchos sentimientos encontrados, jugando contra un ex equipo, donde le tengo muchísimo cariño, empecé mi carrera allá, debuté ayer como profesional, estoy muy agradecido, siempre estaré agradecido eternamente con el club, que me lo dio todo y tuve la gran suerte hoy también de poder ver a dos compañeros que son Xavi y Sergio y Roberto y nada, yo creo que fue un partido emocionante, donde, bueno, obtuvimos la victoria y bueno, siempre es bonito ganarle un equipo como el Barcelona. Iván Alonso presentó su proyecto ante los medios de comunicación, hoy el nuevo director deportivo de Cruz Azul. ¿Qué piensas, Rafa, de la llegada de Iván Alonso? ¿Qué piensas de Anselmi? ¿Qué tiene que hacer Cruz Azul para volver a ser un equipo protagonista en este país? Mira, la elección del técnico a mí me gusta, es muy joven, pero tiene una idea de juego con la que me siento muy identificado, que llevó, que la ejecutó muy bien en una estructura que de alguna forma le benefició a Anselmi, su independiente, el Valle, realmente es de sus equipos que valía la pena verlo. Ahora, con un proyecto muy sólido, Cruz Azul, desafortunadamente su presente no es tan sólido como el de el equipo ecuatoriano, pero yo le doy el beneficio de la duda. De Iván Alonso, pues la realidad es que, bueno, está ese antecedente, yo a mí evidentemente no me consta, pero no me parece que tenga los blasones y la trayectoria como para ocupar ese cargo de tanta relevancia en Cruz Azul. Totalmente de acuerdo. Y además, Andrés, si dicen que han pagado hoy 9 millones de dólares por el Toro Fernández. Qué barbaridad. Con todo respeto, primero está inflado el jugador, inflado el precio, inflada la liga, ¿cómo vas a pagar 9 millones? ¿Qué pensarán en Europa que pagaste por el Toro Fernández 9 millones de dólares? Sobre todo porque por ese precio, Santos hoy te vende a Harold Preciado. No, 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 no. No, 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 no.